hey amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo estoy súper alegre que estén conmigo en el día de hoy y yo estoy también súper alegre porque estamos en el parque del café así que quédate porque este vídeo estar bien bueno vamos a conocer el parque del café aquí en el eje cafetero bueno amigos ya nos encontramos aquí en el parque del café el parque del café tiene más de 24 atracciones y vamos a ver cuáles son ellas vamos a disfrutarlas antes de venir aquí al parque del café pues mire muchos vídeos y me emocioné bastante porque también hay una montaña rusa entonces quiero montarme también en la montaña rusa que ustedes puedan ver cómo es la sensación como son las cosas allá y ahora estamos haciendo fila para montarnos en el teleférico que hay aquí entonces vamos para eso bueno amigos estamos acá en el teleférico y bueno si se preguntan cómo llegar al parque del café les voy a recomendar que lo hagan desde armenia porque les queda mucho más fácil en armenia tomó un bus ustedes preguntan de pronto a las personas que viven en armenia como llegar al parque del café tomó un bus que vale dos mil quinientos hasta acá hasta el parque y la entrada al parque usted lo hace desde la página lo puede conseguir en 58 mil pesos entonces más o menos es el valor mi sensación de estar aquí es una alegría inmensa porque tú ves todo el tema de la naturaleza ahora estamos en el teleférico y ahorita como les comenté vamos a ir a la montaña rusa entonces quédate porque estamos bien locos hoy bueno mi gente y al entrar en el parque del café al estar cerca de la estación del tren podemos encontrar bueno casas que son típicas de la región del eje cafetero desde aquí del quindío como pueden verlas miras cómo son en los pueblitos son así como estuve saliendo también entonces es algo típico de aquí está la cultura de ellos como viven toda esa cuestión aquí tú la puedes también el parque del café identificar y conocer bueno amigos aquí donde estoy es una estación más una atracción más estoy en la estación de trenes de acá del parque del café como pueden ver atrás mío ahí se ve la estación y hay que hacer la fila para poder entrar obviamente para montarnos en el tren así que cuando ya esté arriba vamos a ver qué tal es ya que estamos en la estación del tren me gustaría hablarte un poco de este medio de transporte que aclarar que el parque del café representa lo que es la vida del cafetero este tren dirige a la estación montenegro donde están las mayorías de las atracciones que veremos más adelante durante el recorrido puedes ver todo el bello y hermoso paisaje cafetero hermosos guaguales hermosos cafetales también pasando junto a las atracciones mecánicas y culturales una experiencia única que le rinde homenaje a un importante medio de transporte protagonista en la historia de nuestro país que le rinde homenaje a un buen país bueno amigos ya nos bajamos del tren, el tren llega hasta la estación Montenegro y ahora vamos a montarnos en la montaña rusa, entonces vamos para eso en esta parte ya me iba a montar en cráter, la montaña rusa del parque que más adrenalina te exige he dicho a una persona de la fila que me ayudara grabando ya que en esta atracción no se pueden llevar objetos y por mi miedo a las alturas decidí rotundamente que alguien de afuera me grabara mientras le explicaba a esa persona como podría hacer las tomas en mi mente estaba la ansiedad y los nervios de saber que sucedería una vez inició este juego mi corazón se aceleraba mi respiración la trataba de controlar para que los nervios no me ganaran mientras subía solo reía de nervios esperando que todo pasara rápido mi cuerpo estaba totalmente recostado sobre la silla por la fuerza de gravedad en el momento que bajas empiezas a sentir como si te fueras a salir de la silla como si fueras a volar a cualquier dirección esta montaña rusa tiene 30 metros de altura además con una caída en picada de 30 metros giros sorpresa de 360 grados y una velocidad máxima de 83 kilómetros por hora puedo asegurar que este juego extremo no es apto para cardíacos ya nos montamos en el cráter se llama cráter y la verdad es que si me asusté bastante no se puede montar cámara ni ningún objeto allá en la montaña rusa por eso se grabó desde afuera entonces bastante emocionante estaba asustado pero vamos a seguir divirtiéndonos aquí en el parque del café bueno amigos luego de montarnos en el cráter la montaña rusa más emocionante de aquí del parque nos vamos a montar aquí en el jefe como lo vemos y vamos a decirle como nos puede bueno amigos ya lo montamos estaba bastante emocionante la montaña rusa del cráter es más digamos que pone a uno más nervioso que este pero este también se siente la cuestión entonces estamos bien bien pasándola bien bueno y súper recomendado o sea si usted tiene la oportunidad venga hasta acá entonces ya sabe vamos a seguir bueno mi gente después de habernos montado en una montaña rusa ahora vamos a venir a los carros que hay aquí para manejar para disfrutar entonces vamos a ir y ya se los muestro traigo y petychelles en Bueno amigos, ya nos montamos en los karts Una cosa, cometimos un error Esos karts son para niños y hay unos más grandes Entonces si ustedes vienen acá Pregunten si es de niños o de personas ya adultas Que nos dicen que es mucho más grande el trayecto, el recorrido Y los carros tienen más velocidad Entonces ahora nos vamos a montar en la montaña rusa esta azul Que pueden ver Y no les puedo grabar de pronto montado en la montaña rusa Debido a que está prohibido y es peligroso por temas de seguridad Entonces ya vamos para allá y les haré unas tomas Así que vamos para eso La sensación fue de, o sea, de full miedo, full nervio Porque yo les temo a las alturas Creo que estoy superando el miedo a las alturas aquí Pero es bastante chévere, bastante bonito Si ustedes vienen aquí y montense la montaña rusa Es bastante emocionante Así que sí, vamos ¡Gracias! 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 Está bien bueno Amigos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Les recomiendo este lugar Es super, super emocionante Super bello Venir conocer Montarse en las atracciones En las montañas rusas En los carros como ya vieron Hay muchas más atracciones Pero obviamente por temas de tiempo No puedo mostrarles todas Así que si tú que de pronto quieres venir Y quieres también más información Abajo en la descripción Te dejo el link de la página del Parque del Café Para que puedas chequearla Y si quieres Aparte es tu cupo Recuerda darle like Suscribirte Y dejar un comentario Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!